hola amigos de monadascots saludos donde quiera que se encuentren en esta ocasión les traigo esta moneda 50 centavos cuau temo del año de 1970 ese mismo año de este diseño se acuñaron 76 millones 236 mil monedas años de acuñación de este diseño 1970 al 1983 número de krause 452 aleación dos metales cobre níquel canto estriado forma en círculo peso 6.5 gramos diámetro 25 milímetros grosor 1.9 milímetros estamos viendo su anverso como motivo principal el escudo nacional el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal de las llamadas águilas grandes y delgadas en la parte de arriba eeuu mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo su borde vamos a ver su reverso como figura central cuau temo o águila que cae en dos tercios 50 centavos en la parte de abajo su seca m o casa de moneda de méxico y el año de acuñación 1970 lado izquierdo un punto lado derecho otro punto así es amigos con esta moneda valor monetario 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos poco circulada y 30 pesos nueva recordemos que estas monedas son las del kilo suscríbete a mi canal gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo mañana ¡Gracias!